Los rigores del invierno en el giloca medio turolense y un entorno parco en combustibles han contribuido a la difusión de un sencillo y económico sistema de calefacción subterránea conocido con el nombre de Gloria. En fuentes claras son numerosos los vecinos que a primera hora de la mañana encienden la Gloria. De su mano conoceremos el funcionamiento de esta milenaria calefacción, cuyo origen se remonta a los hipocaustos romanos. Con los tiros de la calefacción abiertos, Enrique introduce por la embocadura de la Gloria la leña que calentará la casa. Meto primero un fajo y luego meto la más gorda y después meto la más menuda para que se vaya cebando, para que coja mejor el fuego, la calefacción más barata que hay. Con estos troncos y esto ya está patrullado, patrullo. Bueno, ahora la menuda la meto así arriba y ahora cebo con un saco o paja. Lo primero es que tenemos la tapadera un poco abierta para que coja aire, para que entre el aire y se vaya cebando la leña. Y luego una vez ya que vemos ya que está medio quemada, entonces cerramos la tapadera de la similea y echamos la tapadera esta de aquí también. Y ya se queda toda calor ahí, la lumbre se queda toda, toda, toda y que no respira por ningún lado. Y entonces calienta todo el bloque. Esta es de un caño solo y hay otras que tienen varios caños, varias galerías que se desalpartan así por la casa. Y entonces calienta más piezo, coge la calor más los caños. La casa de Francisco también se calienta con la gloria. Una única carga de leña va desprendiendo calor y mantiene las habitaciones caldeadas durante 24 horas. Y va desde aquí allá a la otra calle, a salir por la chimenea y se calienta la cocina y el cuarto, claro, otra cosa que se va a calentar. Ahora en cuarto de hora casi se medio requema. Y según que leña está, pues a lo mejor un tronco aquí, esto a lo mejor un tronco, pues eso va casi hasta medio día, se va requemando, se va requemando y aún calienta más. Y la misma ceniza, la misma ceniza se calienta y pues eso dura tanto. Y aunque abra las puertas, esta calefacción no se va como la de gasoilio, que dura, que eso va saliendo continuo. El caño de la gloria debe limpiarse una vez al año para que la ceniza no obstruya el tiro. En casa de Ángel el túnel mide cuatro metros. Pues yo me meto hasta allá y con un rastillo o una pala la vas atrayendo la ceniza y aquí pues se recoge y luego se saca afuera. Porque es que al cabo del año, como gastas bastante leña, pues se sube mucha ceniza. La leña de Carrasca es la más calorífica, pero cepas viejas, chopos o pinos pueden arder en la gloria, que admite todo tipo de combustibles. Aquí arde todo, que es un económico, esto es económico. Se puede meter los plásticos que hay, las cajas de leche, todo que hay de residuos de casa, adentro. El tiro de la chimenea se cierra para ralentizar la combustión y condensar el calor. Por ello, Rafael coloca una tajadera desde el patio trasero. Cada gloria es diferente, adaptada a las necesidades concretas de la vivienda. Es frecuente encontrar glorias que se encienden desde el exterior, como la que Antonio construyó hace más de 30 años. Esto tiene una vuelta ahí en el cuarto para subir por la chimenea, arriba, pared arriba. Y luego se mete la leña que hace falta y ya está bien hasta mañana, hasta horas, otra vez. Con la leña que he hecho para un día, en una estufa se ha gastado en dos horas. Se hace el cañón y luego se hace un cofra de ladrillo a cada lado, para llenar cemento entre la tierra y ladrillo. Y luego una capa de cemento arriba y luego embalduzar de encima. Los materiales modernos se han incorporado a la construcción de las glorias. Antes se metía piedra en las paredes, o bien se metía hormigón. Luego, pues, en otro tipo de gloria se metía tejas para hacer el techo. Ahora eso ya se eliminó y ahora después se mete lo que comentó, ladrillo refletario, que es el mejor. Es el que más dura, el que menos defectúa luego el piso de arriba. Esta es la cocina, que estamos de continuo aquí, porque se han de calientar la casa. Y pasa el cañón por el centro, a salir por ahí por la chemenera al tejado. Y esa es la llave de cerrar para que se quede la calor dentro. Pues la habitación esta la habíamos arreglado para cocina, pero como tengo otra, pues aquí la hacemos para, comemos en ella y estamos para estar calientes, porque no tenemos otra calefacción que la gloria. La enchufamos por ahí y cruza la cocina, que esto es de más de calor, si está la puerta cerrada, de más de calor. Este terreno es muy frío, entonces se enciende, pues a últimos de septiembre ya metemos un fajo de leña para que por la noche, cuando estamos un rato, aquí se esté bien. Y a lo mejor en junio pasa lo mismo, pues como para quitar, para poner la otra calefacción es mucho. Entonces enciendes esto con un fágico de leña, te estás por la noche viendo un rato la televisión, se está bien. Las glorias del giloca medio turolense son un ejemplo vivo del ingenio popular, una muestra de la hábil administración de los recursos naturales que el hombre ha sabido llevar a cabo a través de los tiempos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.